También lo que podemos encontrar al lado de los huesos del mamón es un magaterium Este dice que puede llegar a medir o llegó a medir más de 5 metros Podemos ver que no tiene la misma estatura que yo Y esta es una pequeña réplica de cómo era su estructura en los huesos de este espécimen También podemos ver de este lado unas defensas de mamón Que estos eran los colmillos que tenían los mamón Cabe recalcar que los mamón no eran como nosotros reconocemos ahorita los elefantes Sino que eran un poco más grandes de lo que son los elefantes actualmente También podemos ver aquí una pequeña quijada que es de un mamón Esto era parte de la boca del mamón Todo esto son pequeñas réplicas a gran escala Sobre cómo eran los huesos y partes fundamentales de algunos animales de aquella época ¡Gracias! 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 ¡Gracias!